Este es tu fin Superman ¿Eso es lo que crees? El Invencible Que aburrido Ya basta, dame algo más fuerte ¿Quieres algo más fuerte? Ya, no me hagas reír, no le tengo miedo a nada Hola Marta ¿Marta? Aquí Superman no me quiere dejar jugar al ladrón Toma Ay mamá, pero yo quiero jugar así a los superhéroes Nunca me dejas hacer nada Y por culpa de este débil ladrón Se acabó el juego No es justo Está bien, ya voy a casa Soy el dueño de Star Industrial La persona más poderosa y con más dinero del mundo Y si quiero un Audi grosado Pues me lo van a dar El millonario Puedo hablar con tu jefe Tengo muchas cosas que contarle Ese cagro es para Pepe ¿Qué? Tu plata no puede comprarlo todo La plata, no La plata no me va a dar La plata nunca me va a dar ¿Seguro? Te voy a desaparecer Te voy a desaparecer Te voy a desaparecer Te lo dice a todo el mundo, tonto Seguro, te voy a desaparecer Un momento Jarvis Dígame, señor ¿Me puedes conseguir un jefe privado Para un amigo de color morado? Sí, señor A sus órdenes Yo se lo consigo No, no me vas a comprar con tu dinero Te lo voy a desaparecer Jajajaja Soy ineditable Eh... Jarvis ¿Será que me puedes traer el avión? El cuyo Más cuatro Más dos Más dos Uno Y gané El gruñón Aaaaahhhh Dijo miro Aaaaahhhh Aaaaahhhh Dijo miro ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Es mi turno Bien Es mi turno Ya veo que voy a jugar Gran monumento, caca Gracias El mejor trasero Ya súbete, Panamérica Tenemos rato esperándote Vamos por una chimichanga Sí, sí, vámonos, capitán Claro, aquí voy Ay, no lo acabo Ay, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento Ay, aquí voy Y listo Ya pasé Ya pasé De veras se pasa Me tienes harto con tú y tu trasero Lo siento Tener el trasero de América no es para todo Vámonos No mames Qué pinche delicada Fuímonos Sí, apúrale El último que llegue es un juego podrido El competitivo Voy a ver mi novela favorita Panda Lupe Está buena la novela Yo entré primero Tienes que hacer más rápido a Tortuguita Lentita Ay, vamos Déjame entrar al baño Yo vine primero Porque todo tiene que ser una competencia Tengo que ir al baño No Usaré el de arriba Antioces Chao, Tortuguita Lenta Qué aburrimiento Quisiera ver el mundo arder Mira El antihéroe El antihéroe Qué rico helado ¿Te gusta? ¿Y ahora? Apple, mi helado Salud, pandamocos Oye, ese no es mi nombre Qué mamada Es el mejor nombre de la vida No me llamo así ¿Qué tal, pandamocos? No me Oye, no me llamo así Hoy ha sido un día cansador ¿Qué tal si me traes Una taza de café? El asistente Toma, pandam Aquí está tu café Y mis galletas Aquí tienes No, esas no son mis favoritas ¿Esta así? Sí, esta sí Podio aquí Y como te estaba comentando No, espera, espera, espera ¡Robin! ¡Robin! ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo que ir a Ciudad Gótica Él es mi invitado Y tienes que hacer todo lo que diga Adiós Bueno, estaré dentro si quieres algo Espera un momentico Dame agua, tráeme agua, por favor No, en esto no En un vaso Me llevan Aquí está tu vaso de Barbie En esto no En una copa de vidrio Estos invitados de Batman City son muy nice Aquí tienes tu copa Sí, eso es Así se agarra la copa Ok Señor, paciencia Ser un superhéroe gato Es muy divertido El que se cree Gato Tranquilo, solo una bola de pelo Nos pasa a los gatos Ok Qué raro Wakanda, forever Yo superé mil récords Ahora soy la más rápida del mundo Y yo aprendí a controlar mejor los truenos Yo ya no me enojo como antes ¿Y tú Batman? El que no tiene poderes Pues soy la más fuerte del mundo Mire Dame esa pesa Toma Cualquiera puede hacerlo ¿Tú Batman? ¿Sabes volar? Por supuesto que sí El mito de que Batman puede volar está confirmado Véngalo ¿Saben qué deberíamos cazar más mitos? Sí, es cierto ¿Cuántos likes, hermanitas? 500 mil likes y 10 mil personas se suscriben a este canal Y cazaremos 100 mitos de superhéroes en una hora con mis hermanitas Sí ¡Sí! 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 ¡Venta y soy! ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ey! ¿Qué pasa ahí? Sé que estoy saliendo del closet Pero no es lo que parece ¡Ayúdame! Amigo, solo un alma noble De buen corazón ¡ÁPIDO! Puede levantar el partido Mira esto ¡Guau! Así se hace El Digno No eres digno, Parker ¡Guau! ¡Capó! ¡Vaya! Las películas de DC son malísimas Mejor apago el televisor y me pongo a jugar aquí Los videojuegos son solos para los dignos ¿Qué pasa? ¡Date acá! No puedes levantarlo ¡Panda de la maldad! ¡Rítame! ¡Estúpido Thor! ¡Qué hambre tengo! Me voy a preparar un sanduchito de jamón y quesito ¡Qué rico! ¡Qué pasa! ¡Mis panes los aplastaste, idiota! La comida de esta casa es solo para los puros de corazón ¡Viva! ¡Me estás cansando tú con tu dignidad! ¡Sigue siendo un panda de la maldad! Cada vez me caes peor La máscara de Pandamérica ¡Ey! ¡Rápido! ¡Tenemos que salvar la galaxia! ¡Dame mi máscara! Solo te la daré si dicen que soy el más guapo Y el mejor de todos los vengadores ¡No voy a decir eso! ¡Dame la máscara! ¿Dónde está el martillo? Ya vas a ver Vengo preparado esta vez ¿Y eso? ¿Una lámpara de Aladino? ¡Ya vas a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Un genio? Tienes tres deseos Genio Deseo que desaparezcas del martillo de Thor ¿Qué? Tú eres digno de pedir un deseo ¡Iliota! Ese genio sí que... ¡Nixto! ¡Hay que salvar el universo! ¡Vámonos!